Le voy a dar la palabra al diputado Luis Contigiani. Gracias, presidente. Un saludo especial al ministro Augustino Rossi, al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y al personal militar que nos está escuchando y a los demás colegas diputados y diputadas. Yo estoy convencido que una política de defensa nacional en estas circunstancias de cierta gravedad en el orden nacional, humanitario, casi que es un deber que las Fuerzas Armadas del país ocupen un rol en el marco de las leyes democráticas y en el marco de lo que requiere la situación del país. Yo agradezco el informe detallado que ha dado el ministro y quiero reconocer además el esfuerzo que está haciendo el personal militar. Lo he visto en la ciudad de Rosario, donde me encuentro cumpliendo la cuarentena, en los lugares más humildes, repartiendo alimentos secos y dando una imagen de proximidad, de cercanía muy importante, como una forma también concreta, objetiva, de recuperar un rol de las Fuerzas Armadas en lo territorial, en lo que es la política de defensa, de compromiso social con la defensa, más en estas circunstancias especiales. Lo que sí quiero poner de relieve, dos aspectos. Uno, el tema presupuestario, preguntarle al ministro qué es lo que está necesitando desde el punto de vista del presupuesto para fortalecer, aceitar estos mecanismos de cercanía, de defensa humanitaria en todo el territorio del país. Nosotros hemos votado a finales del año pasado una ampliación presupuestaria para acompañar este proceso en el Ministerio de Defensa. Cómo está esa situación, cómo está el complejo industrial militar en este momento. Yo soy de los que creo que no hay ninguna posibilidad de desarrollo de un país si no juega un rol protagónico importante el complejo industrial militar en todos los aspectos, desde los más específicos hasta los más estratégicos. Y finalmente quisiera preguntarles cómo están preparándose para el presente pero también para el futuro frente a los nuevos escenarios pandémicos, que da la impresión que vinieron para quedarse, que son más recurrentes, que afectan a los estados nacionales, que afectan a las sociedades globalmente. ¿Qué estamos pensando de ese complejo científico militar a futuro? No solo en el presente, pero cómo nos vamos a preparar para responder a estos nuevos desafíos humanitarios, que incluyen la defensa, que incluyen al Estado Nacional. Finalmente, un saludo, un abrazo al esfuerzo y reconocer el esfuerzo que está haciendo el ministro y especialmente su equipo y el personal militar. Muchas gracias. Gracias, diputado.